El Censo de Población y Vivienda, mientras creemos, pide adelantarlo, el más señala que la prioridad es la salud y la reactivación económica. Desde el Movimiento Socialismo de Santa Cruz, consideran que hay que respetar la norma de convocatoria al Censo de Población y Vivienda. La oposición está sacando lo que ofreció nuestro presidente Lucho Arce. Nuestro presidente fue el que dijo que iba a haber un nuevo censo. Y nuestro presidente va a cumplir su palabra. Este gobierno es responsable y cumplirá con su palabra. Pero en este momento hay temas más importantes. Estamos luchando contra el coronavirus. Le pido a la oposición, en vez de hacer política, empecemos a demostrarle leyes que beneficien a nuestro pueblo y empecemos a luchar junto contra el COVID-19. Sin embargo, desde Creemos manifiestan que no solo se quedará en un proyecto de ley el pedido de adelantar el censo. Ahora buscarán a las autoridades electas de las gobernaciones para tener apoyo a su propuesta. Y desde acá le decimos que la brigada parlamentaria va a acudir a esas gobernaciones para poder coordinar de una vez por todas el nuevo censo que precisa este país. El censo es una necesidad de este país. El censo es un compromiso que hizo precisamente algunos candidatos del MAS y le tomaron la palabra al propio Arce.